Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una, hoy tenemos dos invitados, en la primera parte del programa estaremos conversando con el diputado Irán Gaviria, fundador del partido Puente, dirigente de esta organización, y luego estaremos conversando con Ismel Serrano, quien es secretario de gobierno del estado Aragua, bienvenido. Buenas tardes. Irán, gracias por venir, hoy tenemos dos, bueno tu eres suliano pero eres aragüeño también de alguna manera, y merideño, y merideño también, y también de esos llanos de Huarico y de Apur, así es, bueno Irán, el tema de hoy, el encuentro Santos Maduro, o Maduro Santos, porque estamos en Venezuela, me gustaría una primera reflexión sobre este tema, a pesar de que todavía no se han reunido, están en ese proceso, están llegando, ya el presidente acaba de llegar, el presidente Maduro, así es, así es, bueno en primer lugar, darte las gracias Vladimir, a ti y al canal por esta invitación, saludar a los venezolanos y venezolanas que nos siguen, primero, vemos con beneplácito que esta reunión se produzca, es a través del diálogo, de la diplomacia, como los problemas entre los países se tratan y se resuelven. En segundo lugar, una reflexión que no por sabida está de más, la posición de un país, la expresa el jefe del Estado, en este caso, el presidente Nicolás Maduro, en tanto que jefe del Estado, en consecuencia, este tema tan delicado, de tal envergadura, como es el tema fronterizo, las relaciones con Colombia, ha debido ser objeto de un debate nacional, de forma tal que la posición que exprese el jefe del Estado, sea la posición de la nación. Yo digo que ha debido haber consultas, por ejemplo, con las fuerzas políticas, con la oposición, por supuesto con las fuerzas armadas, con el empresariado y los trabajadores de las zonas fronterizas, con las etnias, con los especialistas en materia internacional. Cuando un país, a través de su presidente, quien es el jefe de las relaciones internacionales, va a una reunión de esta magnitud u otra, lleva consigo la posición del país. Entonces, la segunda reflexión es que el presidente Nicolás Maduro va a esa reunión sin haber hecho estas consultas previas y, en consecuencia, lleva la opinión de una parte del país. Esto es lamentable. Sin embargo, uno pudiera decir también que ya la oposición ha adelantado una opinión sobre el tema y se conoce porque la oposición rechazó el cierre de la frontera, ha venido acompañando incluso las posturas de denuncia de violación a derechos humanos en esa zona y, bueno, no hay un respaldo a la oposición al planteamiento del gobierno. Pero tú no puedes dar por sentado una opinión antes, una opinión a priori. Aquí lo que procede, tenemos otra experiencia, vale la pena recordarla. En agosto del 87 hubo un impase con Colombia cuando la fragata Caldas penetró aguas territoriales. El presidente de entonces convoca a Miraflores a un diálogo nacional y la opinión que expresó el entonces presidente Lucinchi era producto de ese consenso nacional. Creo que esta reflexión no está de más hacerla porque si bien ha venido siendo así en este gobierno que el presidente expresa una opinión parcializada, un estado tiene una pluralidad que no está reflejada necesariamente hoy en la posición que lleva el presidente Maduro. Ahora, ¿en qué tiene razón el gobierno de Venezuela y en qué no tiene? Bueno, el gobierno ha dicho que el estado de excepción decretado el 25 de agosto en Táchira, 11 días después en Zulia, después en Apure, se motiva por dos hechos. Lucha contra los paramilitares, los irregulares y lucha contra el contrabando, contra el bachaqueo. En primer lugar, los paramilitares existen desde hace mucho tiempo. Está bien que ante un incidente como el caso de la emboscada a dos oficiales de la Fuerza Armada, se extremen las medidas. Yo vengo de un recorrido por Apure. Estuve en San Fernando, Viruaca, oí mucha gente de Mantecal. ¿Por qué no se habla también del tema de la guerrilla, del ELN y de la Farca, que también son flagelos que pululan no solamente en Táchira, en Zulia? ¿Por qué ese tema no está sobre el tapete? Si hubiese habido un diálogo nacional, es probable que este tema aflores. Y luego el tema del contrabando. Yo estuve también hace 10 días, menos 9 días, en el municipio Mara, en la comunidad de Talaguayú, e hice esta visita a Apure. Las colas continúan y se incrementan. No ha habido una disminución del, digamos, del, vamos a decirlo mejor, no ha mejorado el abastecimiento. Y no solo el abastecimiento, sino que en Táchira hay en Zulia, los precios de los productos son ligeramente más caros que los precios en otras partes. Un kilogramo de arroz, que está regulado a 25 bolívares y que en los bachaqueros está a 150, 200, tienes que pagarlo allí en La Guajira a 350, 400 bolívares. O el kilogramo de café que está regulado a 46 no baja de mil bolívares allá. Entonces, estas medidas no son para combatir los flagelos que se ha dicho. A mi juicio, son medidas que se hacen en el contexto electoral y tienen tres objetivos electorales. Uno, desviar la atención del país de los problemas cotidianos, desabastecimiento, inseguridad, alto costo de la vida, deterioro de los servicios públicos. En segundo lugar, amedrentar, particularmente a los votantes de Táchira y Zulia, que son dos zonas en donde la alternativa democrática y la oposición tienen una presencia electoral mucho más numerosa. Y en tercer lugar, repolarizar el país. Porque todos los estudios de opinión, Vladimir, señalan que hoy en día, si las elecciones fuesen el próximo domingo, el oficialismo va en una situación de minusvalía, de minoría. Y en esa porción de venezolanos que expresan su descontento, que dicen que el causante del desabastecimiento, del alto costo de la vida, no es la guerra económica, sino las políticas equivocadas del gobierno, hay una porción muy importante del oficialismo. Entonces, el gobierno con el tema de la frontera trata de repolarizar. Por estas tres razones, que yo creo que son electorales, yo no soy muy optimista en cuanto al resultado de la reunión de hoy Santos-Maduro. Agrégale que en Colombia también hay elecciones. También hay elecciones. Y pudiéramos decir que Uribe está en Rinzai ahí observando a Santos, ¿no? Así es. Entonces, vamos a hacer todos los votos y por eso empecé yo mi disertación diciendo, bienvenido, vemos con beneplácito esta reunión, hagamos todos los votos, porque hoy, después de la reunión, se levanta el estado de excepción. Pero yo te preguntaba a ti, ¿en qué tiene razón el gobierno y en qué no tiene? O sea, los efectos del planteamiento del cierre de la frontera, por ejemplo, y de la diatriba con Colombia. Bueno, un hecho concreto. Así como he señalado que en alimentos, medicinas, el desabastecimiento continúa, en el tema del combustible ha mejorado. Las bombas de gasolina, las estaciones de gasolina en el Zulia, tanto en el Zulia fronterizo como en el Zulia, digamos, de Maracaibo, costo oriental, ha mejorado. Igualmente los amigos del Táchira, yo no he ido al Táchira, pero he estado en contacto con ellos. Me dicen que hay dos renglones en donde el abastecimiento ha mejorado. Gasolina por este cierre de la frontera, pero también porque días antes del cierre se aumentó el precio, se llevó a 50 bolívares en litro y también en fertilizantes. Pero en Táchira, los problemas de alimentos, medicinas, semillas para las hortalizas, repuestos siguen los temas del desabastecimiento. Por cierto que hay una parte de esas semillas que vienen de Colombia, ¿no? Con los productores de papa. Así es. Entonces al trancar la frontera también están estos problemas colaterales. Pero yo insisto, este tema tiene un componente esencialmente electoral. Y como tiene ese componente, por las tres razones, desviar la atención, amedrentar y repolarizar, ojalá yo esté equivocado y lo digo frente al país. Puede ser que al gobierno le interese prorrogar este tema. Puede salir de hoy el nombramiento de una comisión con una agenda de trabajo, pero lo concreto que debería salir hoy es el levantamiento del estado de excepción y la apertura de la frontera. Si tú fueras el presidente Maduro, tú levantarías la medida a cambio de nada. No, con una agenda de trabajo. ¿Qué le exigiría esto a Colombia? Con una agenda de trabajo. Bueno, lucha conjunta contra los irregulares, incluida la FARC y el ELN. No me lo dejes de lado. El tema de la frontera para los productos que se van allá. Un trabajo conjunto para aumentar la producción. Reactivar algunos mecanismos que se han dejado de lado. Tú has tenido experiencia diplomática, Vladimir, yo la he tenido. Hay comisiones binacionales que tienen años que no se reúnen. ¿Por qué no se reactivan esas comisiones? Pero yo digo, lo concreto que debería salir hoy al lado de un plan de trabajo es el levantamiento del estado de excepción y la apertura de la frontera. ¿Cómo está Puente? Tú fundaste un partido que se llama Puente. Echando pilares y columnas a lo largo de toda Venezuela. ¿Y tiene cemento para eso? El cemento es, en estas cosas, la declaración de principio, la añoranza, la esperanza de un país distinto. No este país que tenemos hoy en día. Y ese país, el país del abastecimiento pleno, del lucha contra la inflación, de la seguridad ciudadana, de los servicios que funcionan, del funcionario público que actúa con transparencia, solo se consigue si hay unidad de criterio, si hay diálogo y entendimiento. Vamos a hacer una pausa, el retorno continuaremos conversando con Irán Gaviria y después conversaremos con Ismel Serrano, quien es el secretario de Gobierno del Estado de Aragua. Ya venimos.